La presidenta Dina Boluarte resiste en el cargo porque no gobierna el país. Así de categórico ha sido la prestigiosa revista The Economist. ¿Pero en qué se basa la publicación británica para señalar esto? ¿Y qué podemos esperar del mensaje de la presidenta de 28 de julio? Bueno, te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, como siempre, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esa falta de gobernabilidad. A ver, ¿no es la primera vez que la revista The Economist ha sido sumamente crítica con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Hay que recordar que hace ya varios meses esta misma revista, esta misma publicación, señaló que el gobierno peruano, el gobierno de Dina Boluarte, era una democracia híbrida. Esta vez, nuevamente, la revista británica ha sostenido una publicación, ojo, para el mundo, que lo leen los principales líderes empresariales y mundiales del mundo, que la presidenta Dina Boluarte no gobierna el país y que su único objetivo es sostenerse en el cargo, que quien realmente gobierna el Perú es el Congreso de la República o parte del Congreso de la República. Exactamente, la revista The Economist ha señalado lo siguiente hace pocos días. Las demandas iniciales de las elecciones anticipadas se han desvanecido, al igual que los llamados a la destitución de la presidenta por el caso Rolex. ¿Cómo hace para resistir? Se pregunta The Economist. La respuesta corta es que ella no dirige el país. Los que están a cargo son los legisladores de derecha y centristas que dirigen el Congreso, que a su vez tiene una tasa de aprobación de solo el 4%. Así de categórica ha sido la publicación británica al señalar que Dina Boluarte, en la práctica, solo es un títere de este Congreso de la República. Y ojo con eso, porque también The Economist es sumamente crítica con el rol que viene cumpliendo el Congreso de la República en los últimos meses. Lo que señala la revista británica es que lamentablemente parte, la mayoría congresal, lo que viene haciendo es debilitar las instituciones con una serie de proyectos de ley que lo único que hacen es afectar al país y es afectar a los ciudadanos. Ponen un ejemplo muy concreto que hemos recordado y repetido de manera insistente en este y en otros espacios. Por ejemplo, una ley que facilita, que le hace la vida más fácil, que promueve de alguna manera la minería ilegal. Y esto es tremendo si recordamos lo que ocurrió en diciembre del año pasado con los atentados y con el asesinato de mineros en Minera la Poderosa en Pataz. Esto es tremendo. Pese a ese atentado que se vivió a fines del 2023, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley, ojo, que facilita justamente o permite o promueve la minería ilegal. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Vemos que justamente continúan los asesinatos, que continúan los atentados a las mineras formales por parte de mineros ilegales y simplemente no hay autoridad, simplemente no pasa nada. Esto es lo que recuerda justamente The Economist, de cómo el Congreso de la República logra imponerse el Ejecutivo sin que éste haga absolutamente nada, porque promueve leyes que ya ni siquiera son observadas ni discutidas, ni cuestionadas tampoco por ninguno de los ministros de Dina Boluarte. Y esto es constante. Lo vemos con otros proyectos de ley, donde simplemente se sigue aumentando el gasto público sin que el ministro de Economía, José Aristas, pueda ni siquiera criticar ya a los congresistas. Lo que teníamos en el pasado con otros gobiernos que evidentemente no han sido perfectos, es siempre una pugna o un tire y afloje entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, porque los congresistas suelen ser populistas. No es nuevo, no es la primera vez. Esto es evidente. Pero hoy, francamente, como ya ha señalado más de un exministro, no tenemos aparentemente un adulto en la habitación, no tenemos un adulto en la casa. Y lo que está ocurriendo es que el Parlamento, el Congreso de la República, aprueba lo que se le da absolutamente la gana, sin que esto tenga un criterio técnico o sea beneficioso para el país. Y tenemos a un Ejecutivo simplemente mirando de costado. Tenemos a ministros de Estado que no pueden ni siquiera, ni siquiera criticar o cuestionar lo que se aprueba en el Parlamento y menos, evidentemente, a una presidenta que decida cuestionar o criticar lo que se hace desde el Congreso de la República, porque entiende muy bien, como señala la revista The Economist, que su permanencia depende del Parlamento. Pero, ojo, es una convivencia mutua. Es una convivencia donde, si ella renuncia, el Congreso de la República tendría que llamar a elecciones y, evidentemente, ninguna de las dos partes se quiere ir. Dina Boluarte quiere permanecer, como bien señala The Economist, y este Congreso de la República quiere seguir manteniendo el poder. El problema, como señala la revista británica, son los riesgos que eso va a generar en el futuro. ¿Qué país o con qué país nos vamos a quedar de acá a los próximos años? ¿Qué país vamos a encontrar en julio del 2026? ¿Y qué tipo de candidatos y partidos políticos vamos a tener en esas elecciones? Un factor clave hoy en el Perú es no saber qué va a ocurrir con nuestro futuro luego de julio del 2026. ¿Qué tipo de candidatos o qué tipo de presidente o presidenta vamos a tener luego del gobierno de Dina Boluarte? Y, a ver, en una entrevista que tuvimos en gestión con una alta directiva del Fondo Monetario Internacional que estuvo visitando nuestro país, señaló lo siguiente, que es francamente preocupante, que el crecimiento de mediano plazo del Perú en los próximos años es de apenas 2.5%. Ojo con eso. Hace 10 años hablábamos de un crecimiento de 5%. Hoy, un organismo como el Fondo Monetario Internacional ve, lamentablemente, perspectivas bastante desoladoras para el Perú. Crecer 2.5% no es nada. Es sumamente mediocre. No va a ser suficiente para reducir pobreza. No va a ser suficiente para generar empleo. No es suficiente para generar, digamos, mejores condiciones de vida para los peruanos. Y eso lo saben los hacedores de política económica. ¿Qué medidas concretas se están tomando o qué medidas concretas se están ejecutando para justamente potenciar y promover el crecimiento del país en el mediano plazo? Porque este año ya está jugado. Este año sí nos hemos recuperado frente a la recesión. Creceremos 3, 3.1, 3.2%. Pero, ¿hacia dónde está yendo el país en el mediano y largo plazo? Y ya desde fuera y desde dentro nos vienen advirtiendo de Economist, señalando que tenemos una presidenta que en realidad no gobierna porque quien gobierna es un Congreso de la República que lo único que ha hecho, según la publicación británica, es debilitar las instituciones con leyes populistas y justamente promover a determinados grupos de interés y tenemos un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional que nos dice, oye, Perú, apenas vas a poder crecer 2.5% en los próximos años cuando antes crecía 5, 6, 7, 8%. Entonces, el panorama que nos están mostrando sí es preocupante. La gran pregunta es, ¿qué medidas concretas va a anunciar la presidenta Dina Boluarte en su mensaje de 28 de julio? Y quizá la otra gran pregunta concreta es, a ver, ¿se puede creer realmente que se van a implementar esas medidas concretas? Porque, señores, llevar la lista de lavandería es muy sencillo, es muy fácil tener y prometer y prometer que sí, que el país va a crecer 4, 5, 20% si quieren, pero cuando uno ya empieza a hacer control, a hacer monitoreo de lo que se prometió, pues ahí vienen los problemas y en gestión lo hicimos. En gestión identificamos al menos 15 promesas de la presidenta Dina Boluarte que dio en el mensaje de 28 de julio pasado que o no se cumplieron o no tuvieron ninguna efectividad y esto analizado además por los que saben, por ex ministros de Economía o los técnicos necesarios y es una realidad que tenemos de manera constante. Se promete, se promete y se promete y no se cumple o si se cumple, se cumple mal o no genera ningún tipo de impacto beneficioso para el país. Pongo un ejemplo muy concreto, los famosos compunches, nos anunciaron compunches, compunches, el gasto público, la economía el año pasado igual terminó recesada, ojo con eso, terminamos sumamente golpeados, no tuvimos prevención para el fenómeno del niño, los compunches funcionaron pero funcionaron a medias, la situación de la micro y pequeña empresa está sumamente debilitada todavía y se quejaban por no haber recibido recursos que se habían prometido en su momento, es decir, una promesa que se anuncia, una promesa que se ejecuta pero es una promesa que no termina impactando de manera efectiva. La presidenta Boluarte también anunció el diálogo del Consejo Nacional del Trabajo. Señores, ya ha pasado casi un año y recién el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, habla nuevamente de convocar a todas las voces en el Consejo Nacional del Trabajo ¿para qué? Para discutir una eventual subida del sueldo mínimo, que es otra de las promesas que quiere la presidenta sin tener en cuenta el impacto que esto puede tener nuevamente en la micro y pequeña empresa que es la que más empleo genera en el país. Y claro, no hay que olvidar que en su mensaje de 28 pasado la presidenta Boluarte dijo textualmente subir la remuneración mínima vital en el más breve plazo y claro, felizmente no se subió porque estábamos en una recesión en ese momento pero ya el ministro Maurate ha anunciado que de todas maneras antes de que acabe el 2024 la presidenta tiene la intención de subir el sueldo mínimo. La gran pregunta es si es el momento más adecuado yo sé que me van a criticar por esto pero nuevamente esto termina afectando a los más chiquitos a los más chiquitos que además quieren ser formales porque los aleja de la formalidad porque lo único que hace es que o despidan gente o a esa gente que contratan la contraten en negro es decir, es una medida claramente populista. Y por ejemplo, en julio del 2023 la presidenta Boluarte también dijo que lanzaría la petroquímica sin embargo hasta el día de hoy sigue siendo un simple anuncio la petroquímica por allá, la petroquímica por acá 1.500, 4.000, 3.000 millones de dólares cifras va a haber, va a haber por montón la gran pregunta es ¿cuántas de esas cifras se están materializando? ¿cuánta lista de lavandería hay? ¿pero cuántas medidas concretas realmente se implementan? ¿cuáles de esas medidas concretas que logren implementarse realmente tienen impacto sobre las condiciones de vida de la población? porque claro, fácil es anunciar una petroquímica por aquí una petroquímica por allá pero cuando ya vas al detalle le preguntas a los técnicos, al ministro del sector oye, ¿qué fue con la petroquímica? bueno, no es que todavía lo estamos evaluando no es que todavía se están haciendo los estudios y así nos pasamos en estudios unos 5, 10, 20 años a ver señores, un poquito más de seriedad nuevamente, ¿qué medidas concretas va a anunciar la presidenta Dina Boluarte? ¿y cuál va a ser el plazo de cumplimiento de esas medidas concretas? ¿y qué impacto se espera tener? estamos en la obligación de hacer una rendición de cuentas o de pedir una rendición de cuentas a nuestras autoridades porque claro, cada 28 de julio se paran los presidentes a hacer sus anuncios y nadie les dice absolutamente nada nuevamente, fácil es hablar fácil es prometer y prometer y prometer el problema es que hoy en día ni la ciudadanía, ni los empresarios ni en los mercados internacionales como hemos podido ya observar a través de The Economist o a través del Fondo Monetario Internacional este país tiene credibilidad y cuando un país va perdiendo credibilidad cuando las autoridades pierden credibilidad pues ahí empiezan los grandes problemas de fondo porque vuelvo a la pregunta inicial ¿a quién van a elegir los peruanos en el 2026 cuando todos los políticos y todas sus autoridades han perdido credibilidad? es todavía una pregunta que nadie hasta el momento puede responder ¿a quién van a elegir los peruanos en el 2026? ¿a quién van a elegir los peruanos en el 2026? Gracias.